Llamas gigantescas. Así lucían dos enormes incendios que afectaron a Los Ángeles el lunes. Aunque no hubo heridos, la gran nube de humo cubrió las autopistas, por lo que el tráfico estuvo cerrado en plena hora pico. Un edificio de apartamentos en construcción y dos torres de oficina resultaron seriamente dañados. Y un segundo incendio bastante cercano también causó graves daños en otro edificio. Hicieron falta más de 350 bomberos, pero finalmente ambos fuegos están bajo control.